Enciéndete candela, fríete cebolla Que en mi vida he visto cordón de soga Enciéndete candela, fríete cebolla Que en mi vida he visto cordón de soga Mi mamá, mi taita, cuidao con la criatura Mi mamá, mi taita, cuidao con la criatura Inga, 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 que el niño quiere mamar Inga, 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 que va solo a tu mamá Enciéndete candela, fríete cebolla Que en mi vida he visto cordón de soga Enciéndete candela, fríete cebolla Que en mi vida he visto cordón de soga Mi mamá, mi taita, cuidao con la criatura Mi mamá, mi taita, cuidao con la criatura Inga, 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 que el niño quiere mamar Inga, inga, que va solo a tu mamá Enciéndete candela, que no se quema Fríete cebolla, que no se quema Enciéndete candela, que no se quema Fríete cebolla, que no se quema Mantequita caliente, 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 que no se quema Más rápido Repítelo Míralo, míralo, míralo ¡Eso, Camilo! 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 ¡Eso, Camilo!